Hola que tal mis queridos empresarios productores, hoy les quiero mostrar a ustedes los graves daños que causa el hongo llamado alternaria porri en el cultivo de cebolla. Déjenme decirles que alternaria porri es uno de los hongos más importantes en el cultivo de cebolla ya que causa gravísimos daños, como pueden ver aquí los daños que causó el hongo. Este hongo ya se encuentra en esta etapa avanzada pero inicia con manchas de color violáceo, de color morado y sigue avanzando haciendo daño a nuestros rabos hasta que podemos ver nuestros rabos de este color negro que es causado por las esporas de nuestro cultivo. Este hongo en una etapa donde ya el hongo se encuentra en la etapa reproductiva. ¿Y cómo podemos prevenir este hongo? Pues aplicando medidas preventivas, ya sea productos a base de cobre, a base de mancosep. Nosotros estamos aplicando lo que es el extracto de cítricos y tronos, pero estos manchones que se ven dañados se infectaron a causa de que hubo lluvias inesperadas en lo que es la zona de Atlacholoaya, Morelos. Recuerden siempre estar al tanto de su cultivo. Este daño avanzó en prácticamente menos de una semana. Miren aquí el daño, pueden verlo. También se está controlando con carbonato de sodio, que es un fungicida orgánico también que a nuestros empresarios productores les ha funcionado de gran manera. Los dejo con estas imágenes de alternaria porria en el cultivo de cebolla. Y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México.